¡Suscríbete al canal! ¿Tiene familia? Sí, familia debe tener como todo el mundo, pero la verdad es que no sé, nunca los vimos, nunca vinieron acá, no los conocemos. ¿Por qué está viviendo en la casa? Bueno, según tengo entendido, el señor Aldo, por respeto al señor Lucio, la dejó viviendo en la casa. ¡Eso es ridículo! ¡Aldo nunca quiso a Lucio! Vení, acércate. Yo soy vieja y ciega, pero no tonta. En esta casa pasan muchas cosas raras. Vos estás trabajando día y noche y tenés que saber mejor que nadie todo lo que pasa. No te preocupes, no te voy a echar ni te voy a denunciar. Solo quiero saber si esta señorita Melina es una buena persona y por qué está viviendo acá. Confía en esta vieja es por el bien de todos, créemelo. Bueno, la verdad, la verdad que el señor Aldo, ay no sé cómo se lo puedo decir esto, el señor Aldo le tomó cariño a la señorita Melina, no sé si me explico. Así que son amantes. No, 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 yo no le quise decir eso, eh. Luisa. Sí. Llévate el té, no tengo hambre. Gracias por confiar en mí. Anda. Bendice, señor. No vas a calumniar a mi hija. Bueno, ellos estaban agarrados de la mano. Mejor dicho, Tom, Morena lo tenía agarrado de la mano. Porque pobre ya vos seguramente en el estado en que estaba no sabía lo que hacía. Ok, Melina. No podés ocultar la realidad. No, 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 ok, no quiero escuchar más nada. Me vas a escuchar porque la vida no te puede pasar por encima. Tenés que enfrentar los hechos. No quiero escuchar. Tom, tenés que tomar una medida drástica, sino Morena te va a seguir tratando como una marioneta. ¡Fuera de aquí! Está bien. Solamente lo quiero cuidar. Porque en vez de ser un futuro marido, va a ser un futuro cornudo. ¿Qué? No, 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 no. No. No te voy a permitir. ¿Qué hablas así de Morena? Vos sabrás. Yo no voy a permitir que esta inmoral hable mal de mi hija. No sé. No sé, será un inmoral, no será un inmoral, pero... Dijo algo que yo sabía, ¿no? Yo me estoy mintiendo. Yo me estoy mintiendo. Ella no dijo nada que yo no supiera. Nada, nada. Nada, nada. ¿Podríamos dormir una noche acá? Mirá, Claribel, hay un montón de lugares buenísimos para dormir. Ay, Petaca, mirá si vamos a estar durmiendo en el jardín de una casa. Por lo menos estaríamos más seguros que en la calle. La verdad que vos no te podés quejar de la vida que te toca, ¿eh? Cortále a Petaca. Aparte no estamos tan mal como vos decís. ¿Ah, no? Ay, bueno, ¿quieren saludar al jardinero? Vamos. Póndale. Hola, Yamita. Hola, hola. ¿Cómo les va? Bien. ¿Qué estás haciendo? Desinfectando. Hay unas arañitas rojas que son peligrosas. Arañas. Sí, si te fijás bien por ahí... Señora, por favor, no le diga nada al señor Aldo de lo que estuvimos hablando, porque si se entera me mata. Quédate tranquila, no vas a tener problemas. Bueno, gracias. ¿Este hombre? ¿Quién? El jardinero. Sí, ¿qué tiene? Llevame hasta donde está él. Sí, cómo no. Por acá. Buen día, Yamita. Hola. 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 Te quiero presentar a dos amigos míos. Claribel y Petaca. ¿Qué tal? Hola, hola. ¿Quieren ir a jugar? Bueno, vamos. ¿Cómo le va, señora? Bien, Yamita. Enterándome cómo están las cosas en la casa. Mire, oficial, ¿encontró esto escondido entre las sábanas de Valdés? Sí. Evidentemente la señorita Morena lo dejó ahí escondido. Además, es uno de los uniformes que faltó el otro día del armario de enfermería. Ajá. Ya mismo voy a ir a elevar un informe con mis superiores. ¿Qué es lo que va a informar? Señor, la señorita Morena Gallardo sustrajo ropa instrumental de la zona de enfermería y entró a ver al detenido sin previa autorización. ¿Quién es el oficial de guardia? El subcomisario Barrio Nuevo. Ah, Barrio Nuevo. Sí, lo conozco. Deje todo en mis manos, yo me voy a ocupar. Yo me voy a comunicar con él. Sí, señor. Gracias. Buenos días, comisario. Ah, buen día. Ando buscando al doctor Rossi. Él ahora está haciendo el cambio de guardia, pero enseguida baja. Ah, bien. ¿Cómo está Yago? Bueno, está mejor, pero igual va a necesitar transfusiones. Bueno, yo puedo ofrecer la sangre que sea necesaria. Va a ser de mucha ayuda. Los dejo y voy a preparar todo. ¿Le dejo esto? Sí, cómo no. Permiso, por favor. Sí, cómo no. Quisiera ubicar a Morena Gallardo. ¿Por qué? Se vistió de enfermera para estar cerca de Yago. ¿Qué pasó? ¿La revista te hizo acordar algo que tenés que hacer? ¿Puedes dejar de espiarme, Laura? No te estoy espiando, Morena. No sé, lo que pasa es que... me parece que tendrías que estar ocupándote de tu casamiento. Que con cerrar una revista así y guardarla atrás de un almohadón no vas a hacer que tu ceremonia desaparezca, ¿no? Yo enfrento mis problemas, ¿ok? Y trato de darle solución. Lo que pasa es que no quiero herir a nadie. En la situación en la que estás es imposible. Nada es imposible, amiga. Lo único que tengo que hacer es tratar de... tener cuidado de cómo avanzar. A este paso, Morena, cuando le digas a Tomás que no lo amás, vas a tener tres hijos con él. En serio, te lo digo. Hola. Hola, Laura. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Hola, mi amor. Hola. Tengo que hablar con vos. No, yo tengo que ir a cambiarme, mamá. Morena. Querida, me dijo Melina que estuviste en el hospital. Mi amor, ¿no te parece que es hora de que te ocupes un poquito de Tom? Y estas plantas necesitan un poco de luz, porque de lo contrario se debilitan. Se ponen amarillas las hojas, son proclivas al ataque de cualquier insecto y después se llenan de hongos y pobrecitas se mueren. ¿Te pasa algo? No sabe cómo me recuerda a otra persona, Yamita. Creo que se lo dije ya, ¿no? Disculpe. Pero no es solo el tono de la voz, sino el amor que le tiene a las plantas. Por favor, ¿puede acercarse? Sí, señor. No, no, claro, no. Los milagros no existen. Perdón, pero no sé qué quiere decir. Nada. Ilusiones de una vieja tonta. ¡Luisa! Sí, señora. Voy. Luisa, quiero regresar a casa. Sí, cómo no, señora. Acá estoy. Muchas gracias por su charla. Oh, no. Fue muy especial para mí. Estoy a su servicio incondicionalmente, señora. Vamos. Permiso, Yamita. Sí. En cuanto llegue Aldo, me avisás, ¿eh? Sí, cómo no, señora. Lo único que le pido es que no le diga nada de lo que hablamos. Por favor, Luisa, quedate tranquila. Yo te lo dije. No vas a tener ningún problema con ti. Bueno, gracias. Perdón. Cuidado de la espalda. Bienvenidos a casa. Felicitaciones. Sobrino. Ahí voy a darme un abrazo. ¡Tani! ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Qué bien! ¿Cómo te traes? ¿Está bien? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Sentate, cargas. No tengo mucho tiempo. Espero que puedas justificar este molesto pedido de encuentro. Vino a verme Fraga. Sí, eso ya lo sé. Él tiene la teoría de que yo no maté a la señora Victoria. ¿Ah, sí? ¿Y qué más te dijo? Él piensa que yo estoy encubriendo al verdadero culpable. Quiero saber cuál es el diagnóstico de Elena Sirenio, doctor. Bueno, la señora es una psicótica. Ella está con delirios persecutorios, alucinaciones paranoicas. Todo esto sumado a su cuadro de alcoholismo, su abstinencia ahora hace que no esté bien. Ella fabula situaciones, imagina situaciones. Ajá. ¿Usted quiere decir entonces que está loca, Elena? Bueno, loca. Bueno, vulgarmente se podría decir que está loca. Su delirio puede tener que... Algo de coherencia, si eso tiene la realidad. Pero vive en un mundo aparte. Diferente a su mundo o a mi normalidad. Pero, ¿qué pretende, Fraga, volver a ese caso después de tanto tiempo? Es absurdo. Está muy interesado. Me dijo que releyó todos los expedientes del juicio. No te hagas el vivo, Cárdenas. ¿Vos qué dijiste? Escúcheme, yo no soy, Buchon. Ya me comí 25 años. No quiero volver adentro por el cubridor. ¿Y por qué Fraga piensa que sos inocente si fuiste juzgado y condenado? No sé. Yo solo quise avisarle. De haber sido Elena. Mi mujer, pobrecita, que está tan loca. Tal vez él crea que no está tan loca. ¿Reinoso? Salazar, bienvenido. Lo estaba esperando. ¿Cómo está? ¿Qué dice? Vengo a arreglar el paseo que va a dar el gallo Chamorro y dos más. ¿Lo escucho? ¿Qué necesita? En principio me hace falta una ambulancia. ¿La puede conseguir? Me extraña, por supuesto. Bueno. Entonces vamos a arreglar el asunto de la siguiente forma. Escúcheme bien. Ya falta poco, hijo. No te impacientes. Aldo ya tiene en marcha el plan y me dijo que muy pronto te vas a enterar de todo. ¿Vos por qué pensás que me quiere ayudar? Él solamente me dijo que tiene planes muy importantes para vos. Él está muy equivocado si piensa que voy a terminar siendo su empleaducho. ¿Pero qué estás diciendo? Lo que escuchaste, mamá. Cuando sale de acá me voy para la frontera. Tendría que ser un estúpido para quedarme con la policía persiguiéndome. Pero vos no podés hacer eso. No podés. Aldo es una persona muy poderosa. Y es la única persona que te puede sacar de acá. ¿Pero qué me importa, Sirenio, mamá? Pero pensá, pensá que si te saca de acá es por algo. Y además yo lo conozco. Él ya debe haber pensado cómo hacer para que vos no vuelvas acá. Yo lo único que quiero es estar libre y no obedecer a nadie. En eso no transo. No, lo estoy llamando al celular y no me contesta nadie. Por favor, dígale a Fraga que en cuanto pueda se comunique conmigo. Hasta luego. Tengo que hablar con vos, hijo. En este momento estoy ocupado, mamá. ¿Desocupate, entonces? ¿O tengo que pedirte una cita? Mamá, si te digo que estoy ocupado es porque en este momento no te puedo prestar la debida atención. No es que no quiera hablar. Pero bueno, ya estás acá. ¿En qué te puedo ayudar? Ya te dije que vine dispuesta a poner orden en esta casa. Acá todo está en orden. No todo. Y estoy refiriéndome a Melina. ¿Qué pasa con Melina? Quiero que eches hoy mismo a esa mujer de esta casa. ¿Por qué? Porque lo digo yo. ¿La verdad es? Sí, hace unos minutos llamó Aldo Sireño. Quiero hablar con usted. Parece urgente. Bueno, pero ahora no lo puedo atender porque tengo otros asuntos más importantes, Arlingo. ¿De qué se trata? Comunicate con el doctor Abel Daño, por favor. Ese es el psiquiatra policial. Así es. Tengo que hacerle algunas preguntas. Pero comunicate urgente. ¿Qué pasa con el doctor Abel Daño? No. Gracias. Quiero que hagamos el amor. ¿Aquí? ¿No me amás? Sí. 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 Quiero que hagamos el amor ahora. Ahora. Podría quedarme un momento más a acompañarlo. La verdad que... Reaccionó. Voy a llamar al médico. Querido, reaccionaste. Chau. ¿Qué? Tranquilo, tranquilo. ¿Dónde está mi mujer? ¿Dónde está Morena? ¿Dónde está Morena? Morena. Quiero ver a mi mujer. ¿Qué? No. 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 Qué bueno. La gran oportunidad Aguanta Existir Poder Mirar Y La manera De